Al castillo de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y Señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida Señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor Al castillo de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración Rey de reyes y Señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida Señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor Te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada Toma el control de mi vida Señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor Toma el control de mi vida Señor, tu gracia y 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 tu grac ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Ven Espíritu Santo. Ven llénanos, Señor, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Pídele, 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 pídele para ti, para todo tu apostolado. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven llénanos, ven llénanos, Señor. Ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica y una. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Él es el llamado Paraclito, nuestro confortador. Tu llamado Paraclito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida. Díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi vida. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Dile sáname ahora, en este día sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida, sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sana mi vida, sana mi alma Sana mi ser Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Siempre ofendemos a Dios Y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname, sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores, te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Cantemos. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Bienvenido Espíritu Santo 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 Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Oh Rey Celestial Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Yo quiero ser un verdadero adorador En Espíritu Santo Yo quiero ser un verdadero adorador En Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Yo quiero ser un verdadero adorador Dime un corazón sencillo Dime un corazón sencillo Dime un corazón sencillo Un verdadero adorador En Espíritu Santo 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 Yo te quiero adorador Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Para entrar en tu presencia Amén 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar El amor es la palabra limpia que hace vivir Es el fruto de la tierra buena y es sufrir Es decirle al hermano pobre solo lo estás No dejes que pase un tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da El amor es el regalo eterno que nos da Dios Es tener el corazón abierto y es perdón Es tener el corazón abierto y es perdón Es la fe y la esperanza cierta del más allá Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da El amor es un camino largo y sin final Es la luz que inunda sombras en la oscuridad Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad No dejes que pase un tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad Y que espera un amanecer en la verdad Hay una luz delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Te llenará de paz Te llenará de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no hay soledad Él vive ya en mí Es esa luz La luz de Jesús Tus promesas son sagradas Señor Y tú dijiste yo soy la luz del mundo Esa luz que hoy Esa luz que hoy quiere inundar nuestro corazón Esa luz que quiere iluminar nuestro camino Ven Señor Ve delante de cada uno de nosotros Ilumina todo lo que hagamos Ilumina todo lo que digamos Que nuestro pensamiento Señor Se ha irradiado por tu luz divina Malaquías tres veinte Del sol de justicia Brotarán rayos de sanación Esos rayos que hoy quieren sanar y liberar Tu corazón Deja que el sol de justicia que es Jesús Te sana y te bendiga en todo momento Hay una luz Hay una luz Delante de ti Delante de ti Que espera por ti Que espera Que espera por mí Hay una luz Hay una luz La luz de Jesús La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera Que espera por mí Te llenará De paz Te llenará De amor Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz Ya no hay soledad Él vive ya En mí Es esa luz Esa es la luz La luz La luz De Jesús La luz Te llenará De paz Te llenará De amor Es esa luz La luz La luz de Jesús, ya no hay soledad, Él vive ya en mí, es esa luz, la luz de Jesús. La luz de Jesús Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, Dios te estará esperando. Es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, que a ti nadie te quiere. No sigas, no, no, no sufras más. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones. Jesús reinará, aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será, quien traerá, ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará, en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está. Reinarán, reinarán. Reinarán, y que los hombres a su servicio parecen estar. Reinarán, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está. Reinarán, reinarán. Reinarán, parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinarán, 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 en el mundo. María será, quien traerá, ese triunfo. En su corazón, nos guardará, en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe. Reinarán, aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder. Reinarán, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinarán, aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinarán, reinarán, en el mundo. María será, quien traerá, ese triunfo. En su corazón, nos guardará, en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida. Reinarán, aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinarán, reinarán, estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán, 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 en el mundo. María será, quien traerá, ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará, en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, 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 en el mundo. María será, quien traerá, ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará, en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Reinarán, reinarán, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Orale, ac되�arán, reinarán, reinarán, reinarán. O,aby, o Committee, un 낮, % , idadá. Gracias.